Otra de las entrevistadas es una tandilense que hace muchos años vive en Milán, es amiga de la casa, amiga personal también, y le vamos a dar la bienvenida a Jessica Presa, que está del otro lado. Hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la radio del canal del ECO. Hola Andrea, hola Tandil, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, Jessy, estamos muy pendientes también de lo que está pasando, ¿no?, en toda Europa con el coronavirus. Recordemos que, bueno, los países más afectados, el tuyo en el que vos vivís, fue uno de ellos en su momento, están atravesando junto con Francia y España lo que es la segunda ola, ¿no?, de coronavirus. Contanos un poquito cómo está el estado de situación y cómo están viviendo particularmente los italianos esta segunda instancia del virus. La preocupación más grande es el trabajo y esta especie de, esta mitad de, no es un lockdown total que hicieron, pero hicieron un decreto el domingo que la parte comercial y la parte de los restaurantes y varios servicios que había los bloquearon. Tenemos un tipo toque de queda desde las 11 que no se puede salir y el tema de los restaurantes, los bares y todo se cierra a las 6 de la tarde. No se pueden hacer reuniones sociales y, no, la preocupación más que del coronavirus está también de la parte económica, porque está, esa es la preocupación más grande de esta segunda ola que hay. Claro, porque recordemos, a ver, Jessy, que en un primer momento, ¿no?, cuando ustedes estaban, digamos, atravesando lo que era, bueno, el invierno, allí tuvieron, lamentablemente, también unas imágenes que llegaban aquí a nuestro país con un montón de muertos, sobre todo gente de la tercera edad, pero que después, cuando llegó el calor a Italia, hubo como un descenso, ¿no?, en esta gran escalada, un descenso de los contagios. ¿Cómo se vivió el verano allí? ¿Se relajaron? ¿Cómo estuvo, no sé, el turismo también? ¿Cómo estuvo la actividad? Exacto, eso fue, dicen que la segunda ola no es el motivo principal, esta especie de relajamiento, porque se vio que se bajaron los casos, puede ser el calor, no se sabe exactamente lo que pasó, pero abriéndose todo el tema social, las reuniones, se encontraban más gente. Claro. Igualmente, el tema del barbijo, en los lugares cerrados, en los supermercados, en los negocios y todo, que se iban, pero si te encontrabas con gente y todo, estabas en barbijo. Esta segunda ola, algunos decían que era por el tema de relajarse en el verano, pero fue principalmente en Milán y en otras ciudades grandes, que no se organizaron con los servicios de transporte, un desastre. En septiembre, fin de agosto, terminaron las vacaciones, en septiembre se empezó a ir a trabajar, los servicios públicos estaban llenos. Colapsaron, claro. Llenos, barbijo, sin barbijo y todo, pero no se tomaban precauciones, estaban demasiado relajados. Y el tema de, entre comillas, que lo llaman acá la movida, que después de las seis de la tarde está el aperitivo, que vas a comer y todo, pero en teoría, a la entrada, te tomaban la temperatura y todo. Pero mientras que te encontrabas con la gente, no es que había un distanciamiento, era como si la gente se quería olvidar. Claro, claro. La cosa es que no hay que relajarse. Y ustedes también allí, bueno, en Italia, en algunas, tengo entendido que, bueno, en varias regiones las clases estaban funcionando ya con normalidad. Allí se han dado contagios, en algún momento leíamos alguna información internacional con cierres. Otro problema es eso. Exacto. Algunos colegios hicieron una metodología de ir a la escuela en diversos horarios para no hacer un rejunte de gente que entraba a la escuela. En otras no. Y me decían compañeros míos que tienen hijos para el colegio y todo, que había bastante gente, se llenaba para entrar a la escuela. Y ese es el segundo motivo que dicen que esta segunda ola procuró, no, al revés, la escuela procuró la segunda ola, el transporte y las escuelas. O sea que ahí se dio, digamos, en los casos de contagios se dieron más por ahí en otro grupo etario. Al principio habían sido los mayores, ahora es como que hay un descenso también a la edad de los contagios. De todo, de todo, hay de todo. Y esta cosa de Europa, si vos te ponés a mirar en marzo, Italia fue la primera que tuvo los casos más grandes y todas. Ahora, ¿qué pasó? Se llenó Francia, España y Italia llegó por última. Pero hay preocupación y, pero más que nada, por lo que veo, la preocupación de la gente es el trabajo. Que en Argentina lo leí también que dicen, o nos morimos, o si no nos morimos de COVID, nos morimos de hambre. Claro. De hecho, Jessica, bueno, hablábamos vía interna, ¿no? Ayer se vivieron distintas manifestaciones, por ahí se mezclaban, ¿no? Grupos políticos, pero con algún reclamo también del sector gastronómico, sobre todo en lo que era la ciudad de Turín y en Milán. Bueno, ¿cómo se vivió precisamente ahí en el lugar donde estás? Exacto, porque hoy también hicieron manifestaciones, yo que trabajo en el tema de los congresos, que los cerraron, que eran los lugares que más había control, el último decreto que hicieron el domingo cerraron también las ferias, no se pueden hacer ferias, no se pueden hacer congresos. Que eran los sectores que eran más, no sé, ahora vos me conocés, que tengo medias palabras italianas, trachable, que había el trazado del contagio. Ajá. Y cerraron eso también. Las manifestaciones que hicieron anoche fueron las de los restaurantes y los bares que a las 6 de la tarde tenían que cerrar. Y los restaurantes, para los restaurantes la muerte, porque sí, el 80% de la gente está trabajando en smart working, al mediodía un restaurante no trabaja. Claro. Se lo cierran a las 6 de la tarde, no podés ir a cenar a las 5. Exacto. Y se mezcló mucho, porque más que una manifestación por... por quejarse de las cosas, fueron cosas de delincuentes, porque en Torino rompieron vidrieras de Gucci, en Milán tiraban bombas, bueno, bombas de papel, bombas verdaderas, y lo mismo pasó en Napoli. Pero en Napoli anoche, a diferencia de la semana pasada que habían hecho una manifestación, fue una manifestación tranquila, que nadie la pasó. Pero en televisión las manifestaciones tranquila no las pasan, pasan las que tienen... Hay una cuestión selectiva ahí. Ya que hablaba, bueno, ahí de los medios, ¿qué pasa con la información? Bueno, vos también seguís lo que sucede acá en Argentina, ¿no?, con el tema de COVID y otras cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, pero ¿qué pasa con la información también del gobierno? Porque vos decías, bueno, ahora cierran a las 6 de la tarde, antes cerraban a las 8, una semana antes era a las 11. ¿Esto se informa bien? ¿La gente tiene confusión? ¿También las medidas, hay algunas que están como agarradas de los pelos? Sí, sí, sí. La gente dice que a veces no saben ni lo que dicen, porque cada decreto, habían sacado un decreto, este domingo sacaron un decreto. El decreto anterior fue a las 10 de la noche, que cerraban ciertas cosas, que al otro día no se... la gente no se organizaba ni a las 10 de la noche te dicen cerrá el tema de los congresos, cerrá los congresos. Y al otro día había hoteles, centros congresos, que tenían la cola de los congresistas que tenían que hacer... no sabían cómo manejarse, tenían una solución. El tema de la información es... es un poco delicado, porque la gente se asusta, es de asustarse, pero lo importante es llevar a la gente que sea educada, ¿cómo se dice? Que el barrijo, que te lave las manos, y que todo esto es la cosa principal, y a veces es bastante confusionaria la cosa. Sí, seguramente. Vos en lo personal, ¿cómo lo estás viviendo? Contanos si también cambiaste la modalidad, ¿no? Porque en un principio cuando manteníamos diálogos aquí en Informadísimas, allí por el mes de marzo, principio de abril, bueno, ustedes estaban en aislamiento, con tarea en el hogar, ¿cómo se han ido acomodando también todas esas cuestiones laborales, si querés? Bueno, y en la vida diaria, básicamente. No es que yo he cambiado... bueno, ya que ir a cenar hasta que estaban los restaurantes abiertos normalmente, ibas a cenar, te tomaban el número de teléfono, te tomaban la temperatura, y podías hacer una vida normal. Ahora, con las dos últimas semanas que hicieron el decreto, no podés hacer reuniones sociales en casa con más de seis personas, no es que te lo prohíben. Te dicen, si podés, no invites gente a tu casa, no a las fiestas. Se desaconseja, es la palabra, ¿no? Desaconsejar. Que se desaconseja, sí. Sí, exacto, exacto. Y bueno, yo he tenido cena, capaz que en casa de amigos, y con el barbijo, con el distanciamiento, que es una mesa larga, pero es difícil. Así que a veces es mejor obviar estas reuniones. Seguro, seguro. Bueno, Jessy, no sé si vos estás también allá en contacto con otros argentinos, argentinos o no, o si realmente, bueno, tenés otra referencia, ¿no?, de lo que está pasando aquí en nuestro país desde Italia. Tenés una hermana aquí en el país, bueno, seguramente ya también... Tengo mis hermanos en Tandil, varios hermanos, sobrinos, y todos en Tandil, y bueno, tengo mi hermana con mis sobrinos en Buenos Aires. Y ella no sale desde marzo, es marzo, abril, que está encerrada, y... Pero todos cuidándose. También los de Tandil, yo tengo hermanos mucho más grandes, son 20, un poco de años más que yo, y se cuidan muchos en Tandil. Me dijeron que... Lo que pasa es que están preocupados. Seguro. Allí hay gente que también, ¿no?, digamos, está con temor, y que igualmente se cuida desde el minuto cero, por más que, bueno, haya habido este periodo más laxo de controles. Sí, sí, pero igualmente, yo lo que veo que capaz que en Argentina dicen, sí, el problema es esto, y acá es lo mismo, lo mismo. No cambia ser el primer mundo, bueno, Italia, Europa, primer mundo, o Argentina, que es igual, para mí no hay una información objetiva o que saben exactamente cómo se contagian, qué pasa con este virus. Claro, digamos que la información llega de la misma manera, también llegará esta expectativa, ¿no?, en relación a la vacuna, o sea, también tienen información ambigua. En líneas generales esto pasa en todos lados. Sí, 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 que ahora dicen, sí, puede ser que en diciembre llega, porque ahora empieza el invierno a nosotros, así que a ustedes les empieza el verano, y puede ser que empiece a bajar los casos porque sea el verano, pero nadie dio el 100% de esta información que sea correcta. Pero pasó acá, que bajaron los casos porque llegó el calor, 30 grados, 32, y todo, o puede ser porque había menor control, que hoy miraba también la cantidad de hisopados que hacen. Ahora hacen mucho más hisopados de lo que hacían en marzo, o lo que hacían en julio, o lo que hacían en agosto. Sí. Te iba a preguntar, ¿el tránsito entre regiones ahí en Italia? No, 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 no. Las pautas que hicieron ahora era el tema, las 6 de la tarde, cerrar los bares y los restaurantes, el toque de queda a las 11, que quiere decir que vos podés salir solo por si tenés que ir a un hospital, si tenés que trabajar, tenés que tener una autocertificación, el supermercado está abierto normal, pero los fines de semana los shoppings no están abiertos, los restaurantes están más abiertos en el fin de semana. Sí. Pero, ¿y las grandes urbes igualmente están recepcionando turismo exterior? ¿Eso no se cerró? Bueno, no, 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 que yo sé, yo leí todo el... No hay un bloqueo entre regiones, como se pensaba, porque el sábado se decía, ahora el domingo se cierran todas las regiones, que las regiones son las provincias nuestras. Sí, sí. Lo que sí quieren hacer, que hoy leí, es hacer zona rosa a Milán, lo pongo en total, que esto no se sabe y esperemos que no, y en campaña, que campaña es la región que tiene Nápoles. Bien, bien. Que son las dos regiones que tienen mayor número de contagiados. Bien. Bueno, Jessica, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo, ya casi te tenemos de corresponsal, ¿no? Ahí en Italia que desde Milán nos vas trayendo toda la información y todo lo que ocurre, bueno, y te dejamos el final, el cierre, por si querés hacer algún saludo especial, por supuesto, a todas las personas que te conocen aquí en la ciudad de Tandil. Un beso grande a todos, que me cuero a toda la familia, pongo toda la familia porque somos muchos hermanos, los sobrinos y todo, así que no se quita a nadie. Y, bueno, espero cruzar el charco, como dice un amigo mío, pronto. No sé cuándo, pero... Bueno, nosotros aquí hemos abierto turismo exterior para países limítrofes, así que probablemente, esto se conoció ayer, así que probablemente en poco tiempo más también estará abierto, uno imagina, para el exterior, ¿no? Porque se van dando estos pequeños pasos. Pero, bueno, te esperamos aquí por Argentina, siempre vas a tener un lugarcito para ser alojada, Jessy. Así que, muchas gracias. Y, bueno, ¿qué es allá? Es Bonpomeritio, ¿no? ¿Por la hora o es más tarde? No, es más tarde. Bonpomeritio son las seis y cuarto de la tarde y como cambiamos la hora estamos sin sol, sin nada. Ah, claro, claro, claro. Así que a las siete nietas que me da un poco más de luz. Muy bien. Un beso grande a todas. Gracias, Andrea. Un beso para vos, ¿eh? Muchas gracias. Buenas jornadas. Buenas, pues. Agradecemos, entonces, a, bueno, Jessica Presa, tandilense ella, que vive en Italia, vive en Milán específicamente, hace muchos años, y nos trae un repaso de lo que está ocurriendo, precisamente Italia, España, Francia, bueno, están viviendo esta segunda ola de contagios, la verdad que con unos números bastante abultados, y la península itálica está con algunas cuestiones de regiones, cierres, aperturas, bueno, también la información no es muy clara, hay semanas en los que los negocios y los comercios se cierran a seis de la tarde, pasan dos días y se empiezan a cerrar a las ocho, el toque de queda a las once de la noche ahora, hasta hace dos días era a las diez, la verdad que, bueno, los ciudadanos también están bastante complicados en ese aspecto.